Para mi sobrino Manuel, impresionante Manuel, recordar tu historia, te conozco hace muchos años, desde antes de Inmunotech, pude ver tu corazón, un hombre de Dios, un hombre con un propósito maravilloso, con una pasión por servir, y de verdad, de verdad, tú sabes cuánto te quiero y cuánto te admiro. Eres una verdadera inspiración para tanta gente, tantos chavos y de todo tipo de personas. Tú estás siendo una leyenda, eres historia verdaderamente que impacta en Inmunotech. Tu vida, tu corazón, tu pasión, verdaderamente me siento bendecido, bendecido que ahora eres familiar mío, mi sobrino Manuel. Felicidades por tu diamante ejecutivo, campeón, vamos por más, eres un platino, y de verdad, bendigo tu vida, tus generaciones y todo lo que Dios tiene para ti. Felicidades, Emanuel. Me siento bendecida porque tomaste la decisión de hacer este proyecto bendecido, donde tu vida ha sido transformada, y ha sido inspiración para muchos jóvenes, y no tan jóvenes, porque encontraste el amor de tu vida, el amor de Dios, y seguirás sembrando semillas de esperanza en tu camino hacia el platino. Que Dios te bendiga. Cuando llegué a esta oportunidad, como muchos han llegado, y para las personas que vienen por primera vez, no teníamos dinero para invertir, conseguimos una tarjeta, y el dinero que invertimos, sabíamos que nuestra vida era más valiosa, ¿cierto o no? Sabíamos que nuestra vida era más valiosa que los 7,315 pesos, recuperamos el dinero, pero las primeras personas que invité no arrancaron, y aquí está una prueba de él, mi hermano, se acaba de hacer oro, cinco años que estuvimos platicando, él viendo, y fíjate, después viene, y qué bendición por la familia, de verdad. Querido Emanuel, este rango de diamante ejecutivo es fruto de la paciencia, perseverancia, de tu amor y entrega a esta misión que has tomado, de verdad, con todo tu corazón. Esta misión que es fuente de inspiración para muchos jóvenes que verán en ti el camino que ellos han de recorrer. No cabe duda que las historias más bonitas a veces son aquellas que están más llenas de retos y pruebas, porque hablan de coraje, de lucha, de valentía, de perseverancia, de nunca darse por vencidos. Gracias Emanuel por entregarnos una historia tan bonita a través de tu testimonio. Felicidades por este gran logro, y sobre todo por esa sonrisa que siempre dibuja tu rostro a pesar de las adversidades. Te amamos y estamos orgullosos de ti. Gracias Emanuel.